De acuerdo de So wake me up when it's all over Pero puede que esté completamente Errado, Sarita Yesca dice Hazme caso, te hago caso desde siempre Desde las 6 de la mañana que ando en el Debraje, que por cierto Ya grabamos nuestra nueva entrada Tengo ilusión de que mañana se estrene Por favor, Jesucristo Este, grabé una entrada bien cool Con pausazo, que mañana van a poder Escuchar Este Scarlet Avenger dice Vengadoras, me acordé de mi nickname Scarlet Avenger, un ente Rockero Scarlet Avenger en este templo De la reacción, la cual Buena, buena recomendación En el Yesca Reacción ha pasado Nos Nos pidió esta canción de Flow Se llamaba Sign Este, que crees Que traté de subirla a YouTube Y desde que Corté el fragmento En Twitch Twitch me la silenció Como que está heavy Con el copyright No así Por ejemplo La de BTS Con Megan T. Stallion Logré subirla A mi canal de YouTube Si no están suscritos A mi canal de YouTube O si no saben Cómo se llama Es Yesca Oficial O busquen Yesca Reacciona Y ahí les va Les van a aparecer Este Las últimas que subí Fue We I La de We I Ya está en mi canal de YouTube Este De Immortal Songs Passion Creo que se llamaba la rola La de BTS Que les digo Está After Midnight De Astro Que pinche tío Yesca Que Alzheimer Ni que nada Me acuerdo de todo A veces Princesa Agasca El mejor canal del mundo Princesa Besos Con jiribilla Para que te los pongas Donde quieras Ponchito Bello ¿Crees que hoy Podría reaccionar A mi petición? Dice Gretel Park Es probable Vamos a ver Vamos a ver Cómo se arma Tengo ahí varios pendientes Vamos a ir depurando la lista Espero estés entre ellos Gretel Park Pero Yo creo que sí Yo creo que sí se arma No está Waterfall Dice Itza Martínez En mi canal Ah, claro Lo que pasa es que Voy distribuyendo el contenido A lo largo de la semana Espérenlo próximamente Y vamos con Kim Oh mames Te agarro A ver esos Hey Lopper Siempre que Que me traen A Kim Hyun En modalidad rockero Y aquí empezamos Con una guitarra eléctrica Tal cual Creo que es bastante obvio Marcando una lead Que se va repitiendo Y que eso es lo que da pie Es como el intro De la canción Y entra este group De batería Más la voz De Kim Hyun Pero qué clase de arreglos Tenemos a un Kim En voz media ¿Por qué? Porque quien va aportando Los agudos En este caso Es la guitarra eléctrica Que va de fondo Entonces escucharía Muy raro Que fuera la voz Muy aguda de Kim Con unos agudos De guitarra Como que ahí se estarían Peleando todo el tiempo Las frecuencias Que inteligentemente Y musicalmente hablando Lo que hacen es Compensarlo de esa forma ¿No? Kim cantando Tonos medios ¿Por qué? Porque la guitarra Es la que lleva En este caso Los tonos más altos ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Como contenidito, como power ballad, ya saben, la voz contenida, la guitarra contenida, pero llegan los power chords y llegan los golpes de batería en el momento en el que el coro entra. Y yo le pregunto, ah, perdón, perdón, pequeño gran detalle, ¡ojo! Pero, ¿dónde está mi control de las luces del estadio? Pero, ¿cómo se atreven? ¿Dónde está mi control de las luces del estadio? ¡Este es vuestro ídolo, macho! ¡A pinches huevo! ¡Alfonso es cajadillo! ¡Oh! Kim Jung Jung, Wake Me Up! Y que, pero para nada era un cover, esta es una canción de Kim y que, ¡qué coro! La neta es que no voy leyendo tanto la letra porque creo que la pura interpretación y el mood de la música me va proyectando exactamente los feelings. Es decir, no necesitamos hablar el mismo idioma para sentir lo que quiere proyectar esta canción. Como siempre, rompiendo la barrera del idioma Kim Hyun Jung. ¡Suscríbete al canal! Este juego que de repente juega con la claridad de su voz y de repente mete esta voz con filtro que, por eso escuchamos esta diferencia, donde de repente escuchas el... Como tapado. A esto me refiero, para no estar inventando cosas, güey. A esto me refiero. ¡Claro! Y ese... O sea, va un fraseo clarito y un... Y uno tapado, ¿no? Y que si te quedas pensando... O sea, la congruencia que hay entre lo que vemos a nivel producción musical, que es este filtro del que les hablo, justamente cuando entra este filtro es cuando dice la frase, estoy persiguiendo una luz que brilla en la oscuridad. O sea, te habla de un Kim que está intentando llegar ahí, ¿no? De un Kim que está en la oscuridad, güey. Y que no es por nada que ese fraseo en particular suena con esto tapado. O sea, es un detalle musical que quiere que se proyecte a través de la letra de la canción y que no es fortuito, ¿no? Ahí vas entendiendo un poquito la intención detrás de lo que hay en la música. Luz que nunca se desvanece, despiértame, güey. ¡Poeta Heun! Y después de esta brutalidad, la calma. ¡Toxitos a tope! A la verga, güey. Ese final se mamó, güey. Se mamó porque es hasta este punto donde mete los crash a tope. Los crash son estos platillos enormes de la batería donde se queda, toda esa parte del coro final de la canción se queda pegándole a tope ahí a estos platillos como agregándole todavía mucho más feeling a la canción. O sea, fíjense cómo aquí, o sea, sí va la batería a tope, o sea, sí va muy álgida. Pero en esta parte que sigue ya es a platillazos, güey. Oigan cómo es este cambio. Por eso sientes que te aprieta más el corazón en esta parte final de la canción. Chequen el cambio. Normal, hi-hat. Y ahí cambiamos el platillo. Y ahí cambiamos el platillo. Don Kim Hyun Jung, como siempre, me quito el sombrero. Está dedicada para toda la comunidad enesia, toda la comunidad verdosa. Wow, güey. Wow.